Se desarrolló este domingo en la sede central del INE, en la capital del país, el primer debate entre los aspirantes a la presidencia de México. Ahí estuvieron, por supuesto, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y también el señor Álvarez Maínez. Veamos información de Luis Durón, qué fue lo que pasó y cómo aquí en Zócalo Saltillo se invitó a especialistas para analizar este tema. El debate entre las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República fue opacado por el eclipse total de sol de este 8 de abril. La pobreza en las propuestas de las y el candidato ocasionaron que la ciudadanía estuviera más al pendiente de lo que sucede con el eclipse que lo que proponen Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Maínez. Los profesionistas invitados por Zócalo a una mesa de análisis sobre el debate realizado este domingo coincidieron en que las candidatas y el candidato les faltó profundizar en sus propuestas y dejar de ser combativos entre ellos para presentar mejor su propuesta. Para Sandra Rodríguez Guón, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Claudia Sheinbaum destacó con su propuesta de crear la Agencia Nacional Anticorrupción. También refirió la importancia de la educación universal o la creación del Sistema Nacional de Cuidados, referida por el candidato Jorge Álvarez Maínez. Bueno, creo que la candidata fue muy enfática en señalar que era una propuesta que venía de otros grupos o que venía de una propuesta ciudadana o de consultas, precisamente porque el Ejecutivo tiene la facultad de enviar al Congreso modificaciones a la Constitución y obviamente eso es parte de la propuesta que se hace para la agencia. El analista político Gerardo Hernández expresó que se trató de un debate muy pobre con respecto a la expectativa que se tenía. La candidata de Morena y el candidato de Movimiento Ciudadano mostraron mayor experiencia en su desenvolvimiento, mientras que la candidata de Fuerza y Corazón por México se notaba más nerviosa. También habrá que ver qué tanta audiencia tuvo este debate cuando habrá mañana, este lunes, un eclipse, el eclipse solar, eclipse de antemano el debate. Insisto, por la pobreza de las propuestas en general, son en algunos casos muy ambiguas, son repeticiones. El país tiene los mismos problemas de siempre con las mismas propuestas de siempre. Para la directora de la Facultad de Psicología, Berenice de la Peña, dentro de las propuestas de las y el candidato no se tocó el tema de salud mental. Además, faltó integración en las propuestas y efectividad en su implementación. Desde mi área, que es la salud mental, no se abordó en ningún momento hablando de salud, hasta el momento de hablar de derechos humanos. En derechos humanos sí se habla o se mencionó un poco sobre la necesidad de la atención a la salud mental a las personas víctimas, pero la salud mental tiene que estar para todos. La especialista destacó la importancia de que la salud mental sea una de las prioridades en las propuestas de las candidatas y el candidato, ya que para el año 2030 está previsto que la depresión sea una de las principales causas de incapacidad en la población. El abogado Jordi Saucedo destacó la forma en que cada uno de los presidenciables se dirigió durante el debate, tanto a nivel de propuestas como en su forma de responder a las preguntas hechas por los moderadores, y señaló que en este tipo de ejercicios no existe un ganador más que el ciudadano, que con ello está más informado para tomar una decisión. Mira, este tipo de debates, el único ganador tienen que ser las y los ciudadanos que al momento de expresar sus propuestas, los candidatos, tengamos mejores herramientas para tomar una decisión el 2 de junio. Señaló que Claudia Sheinbaum estuvo en todo momento tratando de deslindarse de la imagen de López Obrador, a Jorge Maynes lo describió como un metódico con propuestas muy acertadas, y a Xochitl la señaló como confrontativa como ha dirigido toda su campaña. El economista Marcelo Lara Escalante celebró que existan este tipo de ejercicios para que la ciudadanía pueda estar informada y tome una decisión acertada en las próximas elecciones. Qué interesante y paradójico ponen a Maynes en medio de los dos candidatos, y al final se saca unas bajo la manga, donde les reconoce que por el hecho de ser mujer fue más complicado llegar a contender por la presidencia de la República. Evidentemente los temas de hoy eran muy complejos, el tema de educación y salud es un tema que después de la pandemia financieramente no ha sido nada sencillo abordarlo. En conclusión, los especialistas invitados por Zócalo coincidieron en que se trató de un debate opaco en su ejecución, con propuestas simples, repetitivas y alguna que otra destacable, pero en general eclipsado por el evento astronómico de este lunes 8 de abril. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Luis Durón. 8 de la mañana con 13 minutos, y pues para analizar, para analizar el tema del debate presidencial del día de ayer, invitamos a Gerardo Hernández, destacado periodista cahuilense, colaborador de Zócalo Saltillo, analista político y también director de Espacio 4. Bienvenido, Gerardo. Mucho gusto a ti y a la audiencia, muy buenos días y muy feliz semana. Gerardo, yo estoy muy decepcionado del debate presidencial. ¿Qué no podemos tener en México, que es una nación de mentes muy brillantes, un político que tenga la capacidad, la capacidad, el talento y la visión de cuáles son los temas importantes que debemos de solucionar para llevar adelante a este país? Me pareció, en lo personal, un debate de ataques y no hay propuestas a los temas fundamentales que están afectando a nuestra nación. Sí, efectivamente es un ejercicio inútil de ayer. Si lo comparamos con el debate el 12 de mayo del 94, Zedillo, Fernández de Ceballos, Cárdenas. Si lo comparamos con el debate Fox, La Bastida, Cárdenas. Si se compara con el debate López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Mif y Jaime Rodríguez El Bronco. Este está muy por debajo, un formato demasiado complejo, complicado, que desconcentraba a los propios participantes, desconcentraba a la audiencia. El hecho de recibir una luz de preguntas, miles, cómo le hicieron para seleccionarlas, bajo qué criterios. El criterio que se utilizó es muy pobre por los planteamientos, por las preguntas. Y esto desanima grandemente a la sociedad, a los electores. Una audiencia en general con muy poca participación. Efectivamente, más atentos nosotros, la generalidad de las personas del eclipse de este día, el eclipse total solar, que en el debate de ayer. Faltan dos debates, uno el 28 de abril y otro en mayo. Dudo que la gente, a partir de esta experiencia, se interese en ese debate. Fue una repetición, este cara a cara del día de ayer, de lo que hemos escuchado de Xochitl Galvez, de Claudia Chenuban, también. Que tenemos prácticamente un año escuchando sus puntos de vista y sus propuestas en radio y en televisión. Primero en pre-campaña y luego en campaña. Claro, son las mismas propuestas que hacen en mítines, que han hecho en entrevistas, que han hecho en sus plataformas políticas. Y también se ha perdido el factor sorpresa. Las redes sociales tienen bombardeada a la sociedad constantemente con información de los candidatos, de las candidatas, de lo que denunciaron ayer. Tampoco no hay nada nuevo bajo el sol. Faltaron propuestas. Los problemas de México son los mismos de hace 15, 20 y 30 años. Y no hay soluciones. Así es. Gobiernos van, gobiernos vienen. Siglas cambian en la presidencia de la República. Y esta pobreza de la que tú mencionas, de tantas mentes brillantes en México y tan poca representatividad, tan pobre representatividad en los candidatos presidenciales, se debe fundamentalmente a los partidos políticos. Hay en México y en el mundo una gran decepción hacia los partidos políticos. Justamente porque las cúpulas, las burocracias, acaparan para ellas posiciones, presupuestos, prebendas, imponen candidaturas. En el caso del PRI-PAN-PRD, el mejor perfil en esta elección era Beatriz Paredes. Una política con una gran trayectoria que ha sido todo. Diputada local, gobernadora de Tlaxcala, diputada federal varias veces, tres veces subsecretaria de Estado, senadora, presidenta del PRI. Entonces, no convenía a los grupos que manejan la candidatura PRI-PAN-PRD un perfil independiente, sólido, intelectual y políticamente como Beatriz Paredes. A ella se le marginó para darle preferencia a Xochitl Galvez. Una candidatura presidencial no se improvisa como la de Galvez. Galvez tuvo exposición en el Senado de la República muy pobre, muy pocas participaciones. Y se lo recordaron. Así es. Fue disfrazada, por ejemplo, de dinosaurio a una sesión. Se encadenó en el Senado de la República por alguna cuestión también política. Fox hizo algo parecido. Se puso, cuando era diputado federal, orejas de elefante en una sesión del Congreso. Entonces, falta seriedad de la clase política. Hay mucha frivolidad. Se abordan los temas muy superficialmente. Ahora, ¿quién ganó el debate? Cada quien ve el debate según su preferencia, según su simpatía. Y es muy lógico y respetable también. Claro. Sin embargo, hay un consenso, tanto de medios nacionales como extranjeros, de que lo ganó Claudia Chenuban. ¿Por qué? No es una candidata improvisada, a diferencia de Galvez. Ella fue, en los últimos cinco años y meses, jefa de gobierno de la Ciudad de México, una entidad muy compleja en su gobierno, en su manejo, por los conflictos políticos y sociales que tienen ahí. Ella se preparó con mucha anticipación para ser candidata. Entonces, eso se vio en el debate de ayer. Un aplomo muy importante de Claudia Chenuban. No perdió los estribos nunca. Dejó pasar las críticas, contestó con contundencia lo que tenía que contestar. Una Xochitl Galvez un poco descolocada, un poco nerviosa, que es natural, porque, insisto, la preparación para una candidatura dura meses o años. Sí, tuvo muchos titubeos Xochitl Galvez y el último fue fatal. Así es. Le coloca la imagen del águila, del escudo de la bandera y lo pone al revés, con la cabeza hacia abajo. Muy difícilmente un debate modifica la intención de voto cuando hay una preferencia muy marcada, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, por Claudia Chenuban. En promedio tiene una ventaja de 24, 25 puntos porcentuales, que a un mes y tres semanas de la elección difícilmente se puede remontar. Hay un ejemplo, un ejercicio de un debate que es histórico, porque fue el primero que se transmitió por televisión, entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Nixon era vicepresidente del presidente de Estados Unidos, Eisenhower. Deidt and Eisenhower. Entonces, Kennedy era senador y partieron siempre muy parejos en la intención de voto. Subía un punto Nixon, bajaba un punto Kennedy y viceversa. Llega en el primer debate, un Nixon cansado, se preparó Kennedy descansando varios días antes del debate, llegó bronceado al debate, era en blanco y negro. Nixon había sido operado días antes de la rodilla. Hizo una gira antes de llegar al debate, muy confiado en sus potencialidades, que las tenía muchas. Al bajar del coche, se pega en la rodilla con la puerta del coche. Entonces, durante el debate, un Nixon que aparentaba no haberse rasurado, que tenía un rictus de dolor por la elección de la rodilla, pierde el primer debate de cuatro. Los siguientes dos los gana Kennedy y el tercero lo empatan. Quien gana, gana Kennedy, pero no por los debates, sino porque era una competencia muy cerrada. Y finalmente gana Kennedy por 120 mil votos. 120 mil votos. Así es. Participa en esa elección una gran cantidad de norteamericanos. Y la ventaja que tiene Kennedy es en el colegio electoral, que rebasa a Nixon por 60, 70 votos electorales. En el caso de México, tenemos segmentos muy definidos de electores. En la elección del 18, votaron 30 millones de mexicanos por Morena, el PT y el PRD. Votaron 12 millones por Ricardo Anaya. Votaron 9 millones por José Antonio Mid y 2 millones por Jaime Rodríguez, el Bronco. Es decir, parte Claudia Chamban de esa base electoral. Y la oposición suma 23 millones de votos con las cantidades que ya mencioné de los candidatos del PIPAN-PRD. Sin embargo, hay que ver en esta elección ninguna igual a la anterior y será diferente a la posterior. En los 30 millones de votos de López Obrador, hay que restarle a los que están decepcionados del gobierno de la Puerta de Transformación porque no resolvió el programa de seguridad, decayó el sistema de salud, no hubo crecimiento económico que se propuso, etc. Entonces, ¿cuántos mexicanos van a quitarle el voto a Morena por el fracaso en esos aspectos de López Obrador? Pero tiene a favor Morena, el Partido Verde, los votos que le sumen los programas sociales. La gente que votó... Es una fortaleza muy fuerte de la 4T. Muy importante. La gente que votó en contra de López Obrador en 18 va a votar en contra de Morena nuevamente en el 2024. Pero la tendencia electoral, insisto, es muy sólida y es muy consolidada con respecto a Claudia Cheumban. La ventaja ha ido creciendo. La de Azúchil Galvez se estanca y a veces disminuye. Entonces, veremos una elección muy interesante. Finalmente, la elección se decide el 24, el día 2 de junio próximo. Tenemos en México altos niveles de abstencionismo, muy altos. Entonces, ya el pastel electoral ya está prácticamente repartido. Las encuestas anticipan un resultado y la encuesta vale, según su aproximación, al saldo final de la elección. Entonces, yo dudo categóricamente que este debate de ayer, tan malo que fue, con tan pocas propuestas y tan mal planteadas y con tantas agresiones, vaya a modificar una intención de voto que, insisto, está muy definida en este momento. Pues hasta al árbitro le faltó imaginación y creatividad. Estuvo muy pobre el INE en el esquema, como tú lo dices, en el formato, pero también en la aplicación de la tecnología. Porque, como bien lo señalas, fueron escogidas las preguntas entre miles y miles que ellos aseguran haber recibido, pero fueron muy repetitivas. Cuando estamos en la era de la tecnología y de los Zoom, y que se pudieron haber hecho preguntas en vivo en diferentes partes del país para enriquecer el formato del debate, y no se hizo. Se desaprovechó todos los avances tecnológicos que hay, y parecía un debate de los años noventas. Sí, efectivamente, muy pobre, insisto. Estar sentados también le quita dinamismo. Deben estar de pie los candidatos y poderse mover, como ocurrió en el debate entre López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Mid y El Bronco. Ellos caminaron por el escenario. En un momento se esconde la cartera López Obrador, cuando se aproxima Ricardo Anaya, entonces son chispazos. Hasta esos detalles le faltaron al debate. Así es, que no los hubo en este. Como aquella puntada que se aventó el bronco de que le iba a cortar las manos a los ladrones. Así es. O como aquel otro detalle de la EDECAN, Julia Orellín, que tantas miradas despertó y que Cuadri no podía quitarle la mirada. Sí, efectivamente, fue la que ganó el debate. Y fue la que ganó el debate. En esa ocasión. Entonces, tienen que ser más dinámicos, no tan rígidos. Estaban los candidatos batallando para sacar las cartulinas, para mostrar las fotografías. Muy incómodo, muy incómodo este debate. E insisto, difícilmente va a animar a la sociedad a que encienda la televisión o a que vea por redes sociales los dos siguientes debates. Hasta Coahuila salió a relucir ahí. Sí, efectivamente, en una negociación de la cual el país tuvo mucha atención en este acuerdo que llamó corrupto Claudia Sheinbaum, en el cual se reparten posiciones, candidaturas de alcaldías, magistraturas, notarías y otras frebendas a partidos políticos, para concertar la alianza del 2023 en la candidatura del candidato del aspirante del PRI a la gubernatura, que ganó con amplio margen. Entonces, hay un debate ahora de si este arroz ya se coció. Es un término coloquial, un refrán que se utiliza mucho a propósito de esta elección. Y hay analistas que son críticos de la cuarta transformación del presidente López Obrador, donde advierten que este arroz ya se coció en favor de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, insisto, la elección es el día 2 de junio, a mayor participación, pues mayor riesgo para la candidata favorita, siempre y cuando ese voto se encauce a la oposición. Se ha visto a Xochitl Galvis muy confundida a ratos, no tiene el control de su campaña. Las presidencias del PRI, de Alejandro Moreno, del PAN, de Marco Cortés y del PRD de Jesús Zambrano, no le ayudan, las siglas del PRI, PAN, PRD son un lastre para ella. Y le están pesando demasiado, intentó desmarcarse ayer y ahí tenía a los porristas ahí a un lado. Claro, ella dijo que no pertenece a ningún partido político y sin embargo tiene las siglas del PRI, PAN, PRD, que son partidos por los cuales, según encuestas nacionales, muy poca gente votará. Yo dudo incluso de que aún con la suma de la votación del PRI, PAN, PRD, alcancen la de 2018. Finalmente, Gerardo, ¿y qué opinión te merece Álvarez Maínez? Pues fue en algunos aspectos sorpresivo, creo que tuvo un mejor desempeño en algunos momentos, incluso que Xochitl Galvis y Claudia Chengban. Es la ventaja que tiene que va tan rezagada en la competencia. Él llega al debate menos presionado, menos estresado, con algunas ideas interesantes en materia de salud, de educación y de justicia. Entonces, Movimiento Ciudadano está apostando, evidentemente, no a esta elección porque la va a perder por mucho. En la elección del 18 participó Margarita Zavala como candidata independiente y se retira de la competencia y ya no va al segundo debate. Esperemos si Álvarez Maínez llega hasta el final de la elección y con qué resultados para ese partido. Aquí hubo un intento muy fuerte del PAN-PRD de captar también a Movimiento Ciudadano para que se uniera Xochitl Galvis. Sin embargo, no lo hizo porque prefiere proyectar una candidatura para el 2030 que podría ser la de Colosio. Exactamente. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. Como siempre, tus puntos de vista, tu análisis muy importantes y espero que le hayan sido muy interesantes a nuestra audiencia esta mañana. Los candidatos fueron eclipsados por este eclipse al cual toda la atención está centrada y del cual le tendremos mucha información durante este día aquí en Telesaltillo. Muchísimas gracias, Gerardo. Mucho gusto por la invitación y a la audiencia. Fuerte abrazo y feliz semana. Gracias. Ocho de la mañana con 28 minutos. Vámonos a un corte y regresamos que tenemos otro enlace desde el Planetarium de Torreón y desde la Plaza Mayor ahí en esa importante zona de nuestro estado.